¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, 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 sí. Entonces dice aquí, niños, los de cuarta ya saben, no tienen que copiar, solo me van a ayudar a responder. Mati, página 182. Vean, pues, moneda nacional y equivalencia con otras monedas, dice el título. Lee lo que dice la siguiente imagen y responde. ¿Cuál es el precio en quetzales de la oferta si el cambio del dólar es de 7.36 quetzales? Entonces, niños, vean lo que está pasando aquí en esta imagen. Para los que están preguntando páginas, 182 es la página, sí, 182. En esta imagen, niños, tenemos una oferta de tenis, pueden ver ustedes ahí. Y dice que los tenis valen el par 50 dólares. 50 dólares. Ese signo que ustedes tienen ahí en su libro es el de dólar. Entonces dice, ¿cuál es el precio en quetzales si la oferta, si, perdón, de la oferta, si el cambio del dólar es de 7.36 quetzales? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace para poder pasar de dólares a quetzales? Escúchenme bien. Siempre que ustedes quieran pasar de dólares a quetzales, lo que tienen que hacer es multiplicar la cantidad de dólares que tienen por la equivalencia que tenga el quetzal con el dólar en ese momento. Por ejemplo, si los zapatos valen 50 dólares, si los zapatos valen 50 dólares y ahorita nosotros tenemos que el quetzal, o por un dólar, mejor dicho, me dan 7.36 quetzales, entonces esa es la equivalencia que hay entre el quetzal y el dólar. Entonces ahí nosotros tendríamos que multiplicar 7.36, que es la equivalencia de quetzales a dólares, por los 50 dólares que tenemos nosotros ahí. Entonces, ahorita voy a tener que volver a dejar de compartir pantalla para que miren mi pizarrón ahorita. ¿Pueden ver el pizarrón ahí, niños? Sí, teacher. Sí, teacher. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vean, pues. Ah, espérenme. Ahí está. Ah, pero. ¿Quién le hizo esto? Ahora no puedo poner en grande mi imagen. Ahí está. Muy bien. Vean, amigos. ¿Hay ustedes para poder convertir esos 50 dólares que tienen en quetzales? Primero tienen que ver la equivalencia. La equivalencia que nos están dando ahí en el libro es. Un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, equivale a 7.36 quetzales. Quetzales. ¿Sí? Un dólar equivale, ahí en su libro lo pueden copiar, ¿sí? Un dólar equivale a 7.36 quetzales, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer, siempre que quieran convertir. Oigan bien, esto solo es cuando quieran pasar de dólares a quetzales. Porque si quieren pasar de quetzales, es otro procedimiento diferente, ¿sí? ¿Qué manda, Anita? Dicho era los de cuartos, copiamos lo que estaba escribiendo. Sí, esto sí, pueden copiar. Solo para que vean cómo se hace la conversión, ¿sí? Muy bien. Veamos. Vamos a convertir entonces, niños, de dólares a quetzales. Como les digo, este procedimiento solo lo vamos a usar cuando nosotros querramos convertir de dólares a quetzales. Entonces, para poder convertir de dólares a quetzales, vamos a multiplicar la cantidad de dólares que tenemos por la equivalencia en quetzales. Y aquí nos están diciendo que un dólar equivale a 7.36 quetzales. Entonces, si yo tengo 50 dólares, 50 dólares, que es lo que vale los zapatos que tenemos ahí en el libro. Entonces, los 50 dólares los tengo que multiplicar por lo que vale el quetzal en comparación al dólar, ¿sí? Si un dólar vale 7.36 quetzales, entonces 50 dólares, ¿cuántos quetzales van a valer? Lo tengo que multiplicar por la equivalencia en quetzales que tenemos. Para los que no saben cómo hacer una multiplicación con decimales, que sería lo mismo de 4, en ese momento les voy a explicar cómo se hace una multiplicación con decimales. La multiplicación con decimales es sumamente para. Lo único que tenemos que hacer es agarrar cualquiera de los dos números y colocarlos en la parte de arriba de nuestra multiplicación. Bueno, ya saben ustedes que la mayoría de veces, pues se toma el número que más cifras tiene en la parte de arriba de la multiplicación y el que menos cifras tiene en la parte de abajo. Aquí en la multiplicación, cuando ustedes tengan que multiplicar cualquier número decimal, niños, al momento de hacer la multiplicación van a hacer de cuenta que el punto decimal no existe para nada, ¿sí? Ustedes ahorita ignoren los puntos decimales. Eso siempre. Que vayan a hacer una multiplicación con decimales deben ignorar el punto, ¿sí? El punto es como que no existiera. Entonces ahorita es como que ustedes estuvieran multiplicando 7.36 por 50. ¿Ya se dieron cuenta? Es como que ustedes estuvieran, en lugar de tener este 7.36, el 736, ¿sí? Van a ignorar el punto. Ahorita el punto no existe. Aquí la multiplicación no es como en la suma que les enseñé ayer, que el punto se ponía en un cuadrito aparte. No. Aquí el punto vamos a hacer de cuenta que no existe. ¿Estamos de acuerdo? Para nosotros ahorita el punto no existe. Entonces ahorita nosotros queremos multiplicar 7.36 por 50. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Sí, 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 sí. Hagamos la multiplicación normal. 0 por 6. 0 por 3. 0 por 3. 0 por 7. 0. Muy bien. Ahora dejo un espacio. ¿Verdad? Dejamos un espacio acá. Y ahora voy a empezar a multiplicar con el 5. 5 por 6. 30. Colocamos 0. 5 por 3. 15. 3. 18. Coloco el 8. Y llevo una. 5 por 7. 35. 36. 36. 36. 36. 36. Ahora vamos a sumar los dos resultados que nos hayan quedado aquí en la multiplicación. Aquí 0 más nada. 0. 0 más 0. 0. 0 más 8. 8. 8. 8. 6. 3. 6. 3. 3. Entonces, aquí niños, la respuesta, quiero que ustedes la vean, sería como que me quedara 36,800. 36,800. Exacto. Pero, 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 mucho ojo acá. Ahora, ahora sí en la respuesta tenemos que ubicar el punto decimal que ignoramos antes. Porque como estamos haciendo multiplicación con decimales, la respuesta tiene que llevar punto decimal. Pero, ahora, ¿cómo sabemos dónde va a ir el punto decimal en nuestra respuesta? Fácil. Lo único que tienen que hacer, niños, oigan bien, es contar cuántos decimales hay entre los dos números. A ver, el 7.36, ¿cuántos decimales tiene? Dos. Muy bien, que sería este y sería este. Entonces, tenemos dos decimales aquí en el primer número. Entonces, vamos a colocar aquí, que este número, ay, ¿por qué el azul no pinta? A mí me gusta el color aquí. Dos, ¿sí? Quiero que ustedes vean, no, casi no me gusta el rojo, pero es el único que se mira bien, bien. Entonces, niños, vamos a colocar aquí, que tenemos dos decimales en el primer número. Ahora, en el segundo número, ¿cuántos decimales tenemos? Cero. Dos, cero. Dos, no. ¿Qué dijimos que eran los decimales, los números que estaban después del punto? ¿50 tiene punto decimal? No. ¿50 tiene punto? No. No. Entonces, 50 no tiene ningún decimal. El 7.36 tiene dos decimales porque hay dos números que están después del punto. Pero el 50 ni siquiera tiene punto decimal, así que tiene cero decimales. Ahora sumamos los dos decimales que tenía el primer número, más los cero decimales que tiene el segundo número. ¿Cuánto sería? Dos. Todos. Eso me quiere decir, niños, que mi respuesta debe llevar dos decimales. Muy bien, Juanmi. Entonces, niños, ustedes como ya les apareció aquí que tienen dos decimales, tienen que contar de derecha a izquierda que queden dos números detrás del punto. Entonces, cuentan aquí en la respuesta. Uno, dos. Entonces, el punto iría aquí, miren. Bien, ¿y cuál sería nuestra verdadera respuesta? Entonces, ¿a cuánto? Trescientos. Trescientos sesenta y ocho. Trescientos sesenta y ocho. Trescientos sesenta y ocho punto cero cero. Pero como tenemos punto cero cero, al escribir la respuesta, podríamos decir que solo tenemos trescientos sesenta y ocho. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a responder ahí en nuestro libro, niños? Donde dice, ¿cuál es el precio en quetzales y oferta de la oferta? Perdón. Si el cambio del dólar es de siete punto treinta y seis quetzales, nosotros vamos a responder que el precio en quetzales de los zapatos es de trescientos sesenta y ocho. Trescientos sesenta y ocho. Muy bien. Entonces, escriban ustedes solo la Q y escriben el trescientos sesenta y ocho. Aquí sí le podemos dejar los dos ceros. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de dinero. Entonces, los ceros representarían a los centavos. ¿Sí? Aquí siempre le podemos dejar los dos ceros. ¿Sí? Porque estábamos explicando que tienen cero centavos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, niños, vamos a continuar con este tema porque este tema estuvo bien interesante y en lo que les di la historia se nos cuenta. Pero espero que les haya gustado un poco de la historia de la moneda nacional que platicamos hoy. Entonces, vamos a continuar mañana viendo el tema. Hoy, ahí nos vamos a quedar. No va a quedar ninguna tarea porque todavía no hemos terminado el tema. Entonces, niños, nos quedamos por ahí por hoy. Vamos a terminar de una vez. Sí, señor. ¿Sí? Nosotros los de cuarto les tenemos que mandar ese ejercicio. No, Randy. No lo tienes que mandar. Porque no es ejercicio, solo fue ejemplo, ¿sí? Ya saben ustedes que todo lo que son ejemplos no se envía, solo los ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Buenas, tíche. Entonces, los miro luego, niños. Se portan bien. Buenas, tíche. Buenas, tíche. Adiós. Buenas, tíche. 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 Buenas, tíche.